Bueno mi gente, les voy a enseñar algo para que vean lo que el gobierno está haciendo. Mira, para el lado izquierdo, para el lado izquierdo, está la bruma esa de los químicos. Ya ven el avión tirando los químicos ahí, yo no sé si lo pueden captar con la cámara. Estoy guiando. Y para este lado de acá, el cielo está azul. Miren eso. No, tengo que pararme para aquí, para que vean. Y sigue prediente igual. Este, voy a pararme por aquí para que vean. Yes. Are you heading to the field? Yes. Puede comportarse. Mira, el cielo está azul allá en ese lado. Ahorita ya me maico, pero tampoco coge el teléfono. Y acá a este lado, mira cómo están las nubes. Mira el avión ahí, tirando los químicos en el aire. Ahora mismo estaba volando, pero... Pero mira, pueden ver la línea como sigue por ahí para abajo. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo. No tan solo con Estados Unidos, sino esto está pasando en otros países también, como Inglaterra. Vean la división ahí, azul y químicos. Sí, porque yo prefiero los nubes y como está bueno, está como en 60 pico. Y ahí está el avión tirando los químicos en el aire. Esa caja que ven ahí, es de los químicos. Está como en 61. Y eso no va a parar hasta, van a estar como tres días tirando eso. A ver, va a estar subiendo el sol. Y después que vienen las tormentas, los tsunamis, los tejemotos, ¿por qué? Por eso. Pues los llevo a ver. Ok, hablamos.